Mejores monedas para haceros los mejores equipazos en FIFA Coin, chicos, rápidas y seguras al instante, no hay fallo Código Kiki, descuentazo, super sano, todo lo necesario en la primera línea de descripción Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenido a un nuevo vídeo al canal Quiero empezar primero dándolos la gracia por el vídeo de ayer Es que estoy flipando, mira, 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 tal, eh, lo brutal, ya me acosté y digo, joder, ¿cómo va el vídeo? 1.367 likes en este momento, una locura, chicos, una locura, de verdad, de verdad, 14.000 visitas Pero bueno, ¿estáis locos? De verdad que esto más bruma, chicos, no estoy acostumbrado a este tipo de... Tantos likes que habéis dejado en el vídeo de ayer y de verdad que me está encantando Estoy hoy... Ayer fue mi día cumulo, en realidad hoy es mi cumpleaños, pero ayer, fue ayer, cuando estáis viendo este vídeo sería ayer Y me habéis felicitado un montón de gente, de verdad, tío, no sé cómo agradecer esto A ver qué chicos, os digo, tenemos un nuevo episodio de plantilla de suscriptores que habéis entrado para eso, ¿vale? Ya sabéis que tenéis que enviar vuestras plantillas a kikipuzfifaplantillas.com Estoy asfixiado, ¿eh? Estoy asfixiado, estoy con la... Tengo asma y me he tomado el de ese, pero se ve que no... que no rula Tenéis ahí la primera línea de descripción, el mail para que enviéis vuestras plantillas Me estáis enviando un montón de plantillas que hechas desde el móvil, hechas con fotos y de verdad esas no las puedo poner No se ven bien, ya os lo digo siempre, no es bueno ni para vosotros ni para mí Enseñar las plantillas que no se vean bien, ¿vale? Quiero capturas, capturas hechas desde la Playstation y desde la Xbox One Otra cosita, chicos, me enviáis plantillas muy pequeñas, plantillas de 150.000, 200.000 monedas Estas plantillas ya son más de octubre, noviembre, estamos ya casi en enero Y ya voy a premiar más las plantillas que tengan bastantes jugadores especiales Y sean más caritas, ¿vale? Y sean más competitivas a la hora de competir y fucharme Así que hoy tenemos 7 equipos que vamos a conocerlos ya Voy a pinchar aquí, vamos a empezar por el primero, bien, 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 bien Tenemos aquí, hola Kiki, esta es mi plantilla aún sin meter dinero a los juegos Esta la he puesto para premiar, que te ha suscrito para que veáis que todavía se puede hacer Grandes equipazos sin meter un euro en FIFA Points Keiko se llama nuestro compañero Y tiene, ojo, a Yoriza en la puerta Kimpembe, ¿para qué va a poner al de la Champions si este ya va brutal? Lucas Hernández, una pasada Jordi Alba también Lala, es un fuera de serie Rabiot y con Dogbia Rabiot me gusta un poco menos, me gusta más con Dogbia, ¿vale? Lo veo más hecho, más cartas Es espectacular Y tiene, ojo, ¿eh? A Pogba ahí en el centro del campo Porque todavía no lo he probado, me habéis dicho que va bastante bien Pero que me quede con Kanté, es lo que voy a hacer Y tienes arriba a Martializ, que es una locura Taubén, delante de los centros, si no me equivoco, ¿no? Taubén, corregirme si me equivoco Y en Bapé por la derecha un señor equipazo Veo que tienes también ahí a Fernandinho Tienes a Chichar... no, iba a decir Chicharito A... el Chucky Lozano Bueno, sí, tienes a Chicharito por aquí también Me parece una locura tu equipo, ¿vale? Vamos ya a pasar con el siguiente equipo Pues nos lo trae el señor Pone plantilla Vander, fútbol club A ver qué opina de esta plantullaca, Kiki Ahí está Pues bueno, ¿qué voy a opinar? Equipazo O Black Champion en la puerta Untiti y Lucas Hernández Dos superdefensas Luego está la pareja de Varane y Ramos Que me parece la mejor de la Liga Santander Tienes a Juanfran Flashback Espectacular Mejor lateral derecho No del juego, pero vamos Prácticamente entre Alves y Juanfran Andara ahora también ha salido Sergio Villar de la Champions Que también está bastante poderoso Pero bueno No siendo icono, ¿vale? Tienes a Mendy por la izquierda Eso se puede mejorar bastante Se puede mejorar bastante esa carta Tienes a Makelele de 87 en el medio Con Toni Kroos Que me parece Toni Kroos una locura, de verdad Ya no lo vais a poder probar Porque yo creo que era en SBC Didman Que me encanta Es mi niño, es mi príncipe Tienes también por ahí a Paget Que hace 2-3 años Era una carta que yo probaba en todos los equipos Este año todavía no lo he probado Queda pendiente Y arriba tienen 2 delanteros No lentos, ¿vale? Pero sí matadores 2 matadores como son Cavani de 90 Y Suárez de 92 2 jugadorazos Que de cabeza lo marcan todo Y... Dentro del área son letales Buen equipazo Y muchas gracias por enviarle tu equipo Señor Vander Football Club Vamos ya con el tercer equipo Que nos lo manda Daniel Mora Nos dice Hola Kiki Te envío mi plantilla A ver qué te parece Ese Rui Costa cedido Ojo lo he puesto por eso, ¿eh? Me lo estoy haciendo Pero me faltaban unas 100k Esperando las recompensas De este jueves De FUT Champions De inicio juego Con la 4-2-3-1 Con Kanté Makelele Medio centro defensivo Rui Costa Medio centro ofensivo Hazard Y Mbappé a las bandas Y CR7 arriba Un saludo a Crack Y a seguir creciendo Pues nada Lo he puesto Sé que es de alquiler Muchos van a decir Kiki Son jugadores de alquiler Pero bueno Le queda poquito realmente Para hacerse A ser Rui Costa Ya en icono Intransferible Así que bueno Estáis viendo a un dejea En la puerta Sol Kambet El Mammoth Que no me lo he hecho Pero me había hablado Maravilla sobre él Igual me lo hago Pero el otro día Viendo el directo de Mario No sé Me dejó dudas ¿Vale? Ese Esa sesión de pecho Al portero Que le costó un partido En FUT Champions Sergio Ramos Alexandro De la traje izquierdo Que hace una pasada Junto a Alex Tellez Y Juanfran Flashback En la derecha Luego tiene A Cristiano Ronaldo Luego lo utilizan Punta en el minuto 1 Con Makelele Y Rui Costa Y arriba Mbappé Kanté Que lo bajará En el minuto 1 Abajo Y jugará con Hazard Por esa barra Me parece un auténtico Equipazo El que te has marcado tú Señor A ver cómo te llamabas Señor Daniel Mora Una locura de equipo De verdad Me encanta Pasamos ya al cuarto equipo Y nos encontramos Con Francisco Gómez Que nos dice Inido Liga española Con italiana Hola Kiki Esta es mi plantilla Al empezar el partido Pongo la 4-2-3-1 Eso es algo Que nadie lo hace ¿Vale? Con Griezmann De delantero centro Suso DMCO Y Douglas Y Mertens Por banda Un saludo Empecé a ver tu vídeo Desde hace un par de semanas Y desde entonces No me pierdo ninguno Muchas gracias Francisco Pues bien He traído este equipo Porque me parece Una auténtica pasada Purtuá en la puerta Sergio Ramos Varane La mejor defensa De la Liga Santander Como tiene a Jordi Alba Que me parece una auténtica locura Oscar de Marcos Que también lo he probado varias veces Incluso en FUT Champions Y rinde bastante bien Suso Que es un chetado de cuidado Ese Suso sí Es un chetado de cuidado Dainggolan Más de lo mismo Griezmann Mi principito Matuidi También Se las trae Que asco da Enfrentarse a Matuidi Que de las cortas prácticamente Toda Y luego tiene ahí A Dula Costa En rojo Que es el if Es una auténtica locura Y arriba Que tiene también Parte de motivo Por el que he metido Esta plantilla Es ese Mertens De 88 Yo tengo al Mertens De 88 en rojo Y me parece El mejor Revulsivo Que puedo tener Junto a Dula Junto a Lucas Moura Sin duda Sin duda chicos Sin dudar Lo que tiene En el banquillo Tiene Gnabry Tiene ahí a Joseph Fernández Perdón Joseph Martínez Tiene a Dembélé Tiene a Wijnaldum Sarabia Bueno Un equipazo No sé si esa es Velotti El delante de los centros Y Cristiano Ronaldo One to watch Que no sé si será de alquiler Porque es que esa línea azul A mí me despista bastante En fin chicos Un equipazo El que nos trae Francisco Gómez Gracias por salir Por enviarme tu plantilla Vamos ya Con la quinta plantilla Nos las envía Nuestro amigo Giovanni Salcedo Urbina Hola Kiki Junto con saludarte Quería que vieras mi plantilla Me pude hacer Este gran equipo Gracias a lo que me salió La semana pasada Los horas de recompensa Un saludo desde Chile Un saludo para todos Para ti Y para todo Chile Y fíjalo chicos Gullit de 90 La palmera de 90 Creo que es la palmera mediana No es la baby Es la mediana Si no me equivoco Me locura Qué suerte Tuviste el loco De verdad Y se ha hecho Este equipazo Como estáis viendo Curto a la puerta La pareja de moda O sea La mejor pareja De la liga Santander Vamos para La derecha La laif Tiene también A Marcos Alonso El de la Europa League Por la banda izquierda Kanté Y Makelele De medioacentos Defensivos Luego tiene también A Matuidi Juega con tres pivotes Si no me equivoco Y tiene a Cristiano Ronaldo One to watch Y arriba A Hazard Y Mbappé Luego en el minuto uno Nos dice que juega así Y si Efectivamente juega con tres pivotes Juega con Makelele Por un lado Matuidi Cerrando Y Kanté Por el lado derecho Con la 4 1 2 1 2 Cerrada Yo tengo aquí un pero amigo ¿Cómo te llamabas? Amigo Giovanni Tengo un pero aquí ¿Vale? El pero es que juegas Con mucho Un pivote más Te sobra un pivote Para hablar claro Te sobra un pivote Bueno eso ya corre de tu cuenta Yo es lo que haría ¿Vale? Muchas gracias por enviarme Tu plantilla Giovanni Y muchos saludos A todos chicos Vamos con la Z plantilla Plantillón de 5 millones Ojo Este repite Ya sabéis que podéis repetir En la serie Si me enviáis un buen equipo Fede de Z Buenas Kiki Saludos desde Argentina Te dejo mi plantilla Al minuto uno pongo a Torreira MCD Que me han dicho Me arrepiento a las mil De no haberme dicho a este Torreira MCD Porque dicen que va brutal Insigne Por la izquierda Insigne Es mi niño Es uno de mis niños favoritos De todos los FIFA Hazard por la derecha Firmino de enganche Y agua De delantero centro Pienso poner a Gandanovic Y a Koulibaly De la UEFA Champions League Florenzi Y Fabinho Light En un futuro Fabinho Light No sé qué era decir con eso Pero no tengo muchas monedas Y ojo No tengo muchas monedas Pero fijaos el equipo que tiene Tiene ahí también a Royce Rojo Por si se complica la cosa En el segundo tiempo Lo saca Tiene un portero Que bueno No sé ni quién es ese portero Para empezar Para empezar Quién es ese portero Eso hay que cambiarlo En el FD Eso hay que cambiarlo Bien Tiene a Ferdinand de 90 Con Koulibaly de 87 La carta Kniff De Koulibaly Por la derecha Haciendo química FDZ Porque tienes un auténtico equipazo Yo mejoraría Para empezar El portero No, no, no Eso hay que cambiarlo Ya Ese portero A lo mejor a ti te va bien Pero yo Es el primer cambio que haría Lateral izquierdo Te tiene que ir muy bien Ese jugador Para que lo tengas ahí Porque madre mía No sé No sé Creo que hay mejores laterales En fin Pero el resto de equipo Me parece una auténtica pasada Sobre todo ese ensignio De la Champions Que salió en SBC Valía muy caro Por eso no me lo hice Pero tienes un auténtico equipazo Muchos saludos Para toda Argentina Y gracias por enviarme Nuevamente tu plantilla Y para terminar Vamos con la séptima plantilla Daniel Mora Hola Kiki Me llamo Dani Y este es mi equipazo De 7,5 millones Agárrate a la silla loco Contando el valor De los intransferibles Que va a ir También sus moneditas Ahí lleva razón Para buscar elite Ojo Ese buscar elite Se está convirtiendo En un meme Y es verdad que me gusta Lo de buscar elite En FUT Champions Un abrazo máquina Siga así con el canal Yo sigo a full Bien Pues el equipo Que nos envía Nuestro amigo Dani Es este Vale Con DG en la puerta Sergio Ramos Y Campbell En la saga Tiene a Alex Tellez De la Champions Que es un auténtico Jugadorazo Que va a ir mejorando Porque el aporto Yo creo que va Incluso puede pasar Una rondita más Se puede poner en 88 Tiene al señor Lo diré Lo diré Lo diré Lo diré No yo creo que Alex Tellez ya está en 88 Pero déjeme si me equivoco Tiene a Juanfran Flasbach Tiene luego a Rui Costa Y Maquilelí Y Maquilelí Tengo yo muchas ganas De probarle Así que por supuesto Se puede venir al canal Cuando tenga moneditas Aquí con suerte La recompensa Cristiano Ronaldo Arriba Hazard Fabiño Que espero O se Supongo que bajará De mi centro defensivo Subirá Ronaldo Adelante de los centros Rico está enganche Y cerrará con Maquilelí Fabiño Y tiene a Salad De 89 Un señor Equipazo El tuyo señor Daniel Mora Vaya equipazo Para buscar elite En FUTCHAMPIONE Con esto chicos Terminamos el video de hoy Espero que os ha gustado Ya sabéis que tenéis que enviarme Vuestras plantillas aquí Que en FUTIVAPLANTILLAS Arroba GIMEL.COM Vais a encontrar el email Para enviar vuestra plantilla En la primera línea De descripción Ahí podéis enviar vuestros equipos Vuestros equipazos Para buscar elite En FUTCHAMPIONE